Y hablando de alumnos, estamos en unas fechas en las que está a punto de comenzar el curso escolar y en este punto es el momento de hacerles llegar una noticia que nos ha llegado a nosotros y es que la mitad de los escolares presentan problemas de sueño. Son unos datos que nos acerca Quirón Salud. Los datos derivados de la literatura científica indican que el 50% de los niños presentarán en algún momento de su desarrollo problemas con el sueño. De ellos, un 4% presentarán un trastorno del sueño que precisará tratamiento tal y como afirma el doctor Gonzalo Pín, jefe del Servicio de Pediatría y de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud de Valencia. Estos trastornos del sueño se pueden manifestar como un tiempo total de sueño diario inadecuado, tanto por defecto como por exceso para su edad. Un sueño poco reparador o fragmentado y o la aparición de episodios de sueño en momentos del día no programados para el mismo, dando lugar a lo que hoy en día conocemos como cronodisrupción, situación que refleja la falta de armonía entre el reloj interno del niño y el reloj externo del ambiente que rodea al niño. En la actualidad aún sabemos muy poco de las funciones que cumple el sueño, pero sí, ¿qué nos ocurre cuando el sueño falta? Cuando dormimos, explica el doctor Pín, se produce una especie de limpieza de nuestro cerebro retirando una serie de sustancias que producimos como desecho durante la actividad del día. Es decir, el sueño es como el camión de la basura de nuestro cerebro por la noche lo limpia y deja las calles que conectan nuestras neuronas perfectamente limpias para que la información pueda circular sin problemas al día siguiente. Así pues, si los niños duermen poco, mal o en momentos del día no programados para ello, al día siguiente tendrán más dificultades de aprendizaje, controlan mal su humor o su conducta y si esta situación se convierte en crónica, se afectará su sistema de defensas frente a las infecciones. Tendrán más tendencias a ser obesos o diabéticos, entre otras patologías. Este tipo de problemas del sueño se han visto incrementados en las últimas décadas por los nuevos modelos de vida marcados por horarios inadecuados y la inmersión de las nuevas tecnologías en los hogares. Como afirma el especialista de sueño de Quirón Salud, los rápidos cambios en nuestras costumbres de vida, el alejamiento del juego al aire libre y del contacto con la naturaleza unido al mal uso de las tecnologías y nuestros horarios, especialmente tras la introducción de la jornada escolar continuada, no favorece una buena higiene del sueño. Al contrario, muchos de nuestros niños sufren lo que llamamos G-Lab escolar, con un déficit crónico de sueño y unos horarios de sueño no acordes con su reloj biológico interno que puede estar condicionando la calidad de vida de las futuras generaciones. Llegados a este punto, desde Quirón Salud también nos aconsejan cómo comenzar con buen pie las rutinas escolares. Los ritmos de vigilia y sueño necesitan unos días para adaptarse a las nuevas circunstancias y horarios. Este periodo de adaptación suele ser más difícil en los niños tras las vacaciones y su incorporación a las rutinas escolares. En esta etapa transitoria, explica la doctora Laura Parra, jefa de la Unidad de Pediatría de Quirón Salud de Alicante, cabe la posibilidad de que algunos presenten algún tipo de trastornos como cansancio, apatía, tristeza, decaimiento, ansiedad y falta de concentración. Para evitar la aparición de estos trastornos, la doctora María Mínguez, jefa del servicio de pediatría del Hospital Quirón Salud de Torrevieja, aconseja adaptar los horarios a la vuelta al cole una semana o diez días antes de empezar las clases. Para ello, se van adaptando todos los ritmos del niño al nuevo horario adelantado. Cada dos días, aproximadamente, todas las acciones como el levantarse, desayunar, comida, cena y la hora de acostarse, de manera que se vaya haciendo una adaptación progresiva al nuevo horario típico de la etapa escolar. Asimismo, se recomienda una actitud positiva por parte de los padres que les ayude a superar este periodo adaptativo.